Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líderes de NTN24, soy Alejandra Medina y hoy tenemos un programa musical, estaremos conversando con Rosa Martínez, Rosa es una música venezolana que reside en Madrid, España, desde el 2019, una serie de eventos afortunados llevaron a Rosa a concursar en el programa Got Talent en España, que promete encontrar a la persona más talentosa para el entretenimiento, su primera audición fue tan impresionante que ganó de inmediato el botón de oro, para ir directo a la semifinal de la competencia, pero su popularidad no solo fue por su impresionante voz como cantante lírica, sino porque su presentación tuvo una audiencia muy especial, se trata de un grupo de adultos de la tercera edad a quienes ella muy cariñosamente llama abuelos, es que Rosa, aparte de ser una talentosísima soprano, también es enfermera y trabaja cuidando adultos mayores en residencias, de hecho Rosa estaba estudiando música en la Universidad Complutense de Madrid cuando empezó la pandemia de COVID-19, lo que ocasionó que volviera a las residencias donde más se necesitaba personal de salud, hoy Rosa nos cuenta cómo logra equilibrar sus dos vocaciones, cómo fue trabajar en estas residencias durante los meses más duros de la pandemia y qué le depara el futuro como artista Rosa, bienvenida al programa, un placer tenerte aquí en Líderes de NTN24 Pues para mí es un placer y un honor participar con ustedes en este programa tan interesante Rosa, cuéntanos, tu primera audición en el programa Got Talent, esto te dio a conocer en el mundo, cuéntanos cómo cambió tu vida desde entonces Bueno, me he visto un poco más notoria, soy un poco más visible hoy en día, pero mi vida sigue siendo la misma, sigo siendo una venezolana, migrante, con trabajos a los cuales asistir porque tiene familia la cual mantener, pero este acontecimiento me hace pensar muchísimo más en la posibilidad de encaminarme hacia el sueño que me gusta, que anhelo, que es el hecho de cantar Entonces me cambia más que todo, más que la vida la perspectiva de cómo quiero llevar de ahora en adelante mi vida, cuál es el rumbo que quiero tomar Estaba yo muy enfocada en el área de la enfermería y tenía tres trabajos como enfermera, ahora probablemente tenga que concentrarme más en música y quizás emprender un proyecto artístico que me permita aprovechar esta visibilidad que me ha dado el programa Rosa, esta historia parece irreal, parece de un cuento cuando tú llegaste a hacer tu presentación, ¿cómo fue para ti esto? ¿cómo te sentiste ahí en el escenario? ¿cómo sucedió todo? Bueno, la historia del puente se hace muy encantadora, así que es verdad, porque precisamente por trabajar como enfermera y ser cantante, combiné mis dos actividades, tanto la enfermería como la música a través de sesiones de musicoterapia durante mi práctica como enfermera y pues algunos conciertos para los abuelos en los tiempos libres o en fechas importantes Entonces yo le hacía conciertos a los abuelos y ensayaba para ellos, pero en mi casa no podía hacerlo porque vivo en un piso y hay vecinos que quizás pueden molestarse Además yo necesito cantar ampliamente, pero un día iba pasando por el puente de Toledo en el parque Madrid Río, donde hay dos caminerías debajo de los arcos de los puentes y hay un arco central donde hay un jardín Y pasando por debajo de la caminería estornudé y me di cuenta de que el estornudo adquirió características acústicas bastante interesantes, así que probé la voz para ver si pasaba lo mismo con la voz Y sí, pues, se podía cantar debajo del puente, se podía aprovechar la acústica, podía aprovechar, cantar ampliamente y escuchar el sonido como rebotaba hacia mí Entonces me pareció un lugar espectacular para ensayar y para ensayar, para preparar los conciertos que le hacía al único público que tenía en ese momento que eran los abuelos Entonces comencé a ensayar debajo de este puente, se acercaron muchas personas curiosas a ver el ensayo, a quedarse hasta la última canción, a aplaudir, a felicitar Y entre las personas que se quedaron había una periodista de la cual solamente es el nombre, se llama Elena y ya ella nomás nunca apareció Pero me preguntó si yo quería ser entrevistada porque le gustaba lo que estaba haciendo Entonces me preguntó si yo era cantante, que si lo estaba haciendo por algo en específico Y le dije, bueno, yo soy enfermera, pero le canto a los abuelos para los que yo trabajo porque trabajo en un centro de cuidado para abuelos Entonces voy a hacerles un concierto que será el próximo jueves y pues voy a estar ensayando para ellos Me dice, me parece muy bonita la labor y quisiera que te entrevistaran, ¿aceptas que te entrevista un amigo? Entonces le dije que sí y efectivamente el día del concierto con los abuelos envió a un reportero muy creativo que hizo un bonito reportaje para Telemadrid Y ese reportaje fue el que llegó al redactor de Got Talent que luego me localizó para que yo hiciera los castings y luego las audiciones para el programa Ya dentro del programa, ya habiéndome sentido escogida, sabiendo la noticia de que había sido escogida Vinieron los preparativos que tenían que ver con la participación, escoger el tema Todo lo que implicaba ir hasta el lugar y me han dado, a última hora me han dado la noticia o me han pedido que lleve a algunos abuelos Para que me acompañasen, entonces llevé a algunos abuelos y escogimos a cinco abuelos de los más estables para que me acompañaran Y lo que no me esperaba era que iba a acontecer lo del pase de oro y que iba a ser de una forma tan especial Con unas palabras del jurado, digamos más crítico y el jurado más selectivo de toda esta palestra que es Cristo Mejide Que haya dicho cosas tan bonitas y que además hayan hecho subir a los abuelos y me hayan hecho recibir este reconocimiento junto a ellos Ha sido una experiencia extraordinaria Es una cosa que me cae de sorpresa pero aún no me lo puedo creer y para ese momento no me lo creía Para ese momento no me estaba dando cuenta del acontecimiento, de toda la energía que estaba ocurriendo Sí, me imagino que debe haber sido un momento lleno de muchas emociones Vamos a ponerle una pausa a tu carrera como cantante y vamos a hablar ahora de la otra, de tu carrera como enfermera España fue uno de los países con más casos, muertes por coronavirus Y tú empezaste a trabajar en una casa de adultos mayores justo cuando inició la pandemia ¿Qué te hizo tomar la decisión de ponerle pausa a tu carrera como cantante y de pasarte a donde estaba prácticamente el ojo del huracán? Pues principalmente la vocación y el compromiso ético y profesional que tengo con mi carrera Este era un momento en que se necesitaban personas sanitarios, había muchos de los colegas que estaban cayendo en bajas Porque estaban enfermos o algunos estaban muriendo por el coronavirus Y yo considero que si uno estudia enfermería y necesitan enfermeros tienes que acudir Aunque hay mucho miedo porque la situación es esa, hay mucha gente enfermándose o muriendo Y a eso se va a enfrentar uno, pero al final uno estudia enfermería por vocación Y yo estudié mi carrera porque quería ayudar, porque quería sanar como alguna vez lo hicieron conmigo Y considero que este fue el momento importante para dar a conocer el trabajo y el valor real del personal sanitario Y de todos los que trabajan en el área sanitaria Y si este era un momento histórico para los sanitarios, pues yo quería formar parte de él Claro, además de incertidumbre, eso es algo que genera mucho miedo Cuéntanos un poco Rosa, cómo fueron esos primeros meses en que entraste a la residencia de adultos mayores Pues fue bastante abrumador, hubo muchas pérdidas Fue bastante deprimente, entristecedor Así que perder a... sé que los abuelos tienen un trayecto largo Aquí los abuelos son muy longevos y tienen unos 90 años de vida, mínimo 80 Pero son personas a las que uno les coge cariño Que tienen familia, que estaban muriendo sin la oportunidad de ver a su familia Sin que su familia les dijera cuánto los querían, que los abrazaran, que los besaran Algunos sin comprender por qué la familia no venía a verlos Y fue una situación bastante dura porque uno se pone en lugar de los familiares Se pone en lugar de ellos imaginándose cuando uno está viejito y pasar por esa situación En el lugar de nuestros padres, de nuestros abuelos y es sumamente triste Fue un panorama bastante triste y también nos llenaba de impotencia No estar preparados para el acontecimiento Y ver también cómo muchos de nosotros, cómo esta pandemia se cobraba la vida Y la salud de muchos de nuestros compañeros era como... era para asustarse muchísimo Pero bueno, también existe la circunstancia de que en mi caso Y en el caso de muchas enfermeras que fueron ingresadas a la área de sanidad extranjeras Pues la necesidad también nos obligaba a trabajar en medio de esta pandemia Y creo que obligó a muchos extranjeros a trabajar en medio de la pandemia No solo para tener recursos, para ayudar a los familiares Sino para mantenerse uno mismo en un país que no es el de uno Y que a pesar de la pandemia seguía pagando gastos Entonces, esto también fue un momento en el que no solo los sanitarios Sino que yo creo que también la comunidad que ha migrado a otros países Los extranjeros, en vista de la necesidad y de la necesidad de trabajar para mantenerse estable Han tenido que salir a echar a andar el país en medio de una situación que no se había visto antes Entonces, fue un poco de valor, fue un poco de necesidad Fue un poco de... de... de demostrar que las personas podemos ayudar en medio de estas crisis Y podemos ser más humanos en medio de estas crisis Pero fue bastante... una situación bastante aterradora, abrumadora Y en esos momentos, Rosa, ¿cómo manejabas el miedo? Pues pensar en la necesidad que tenía de... de mantener a mi hijo De mantener a mi madre, de mi familia Que... siempre he pensado que si uno actúa bien, le va bien Quizás en algunos casos hubo gente que actuó muy bien y no... y no han podido salir airosos Pero en mi caso, yo siempre me aferré al hecho de que si uno hace las cosas bien Que tienen que salir las cosas bien Y me aferré también al hecho de que yo tenía una familia que... que cuidar, que alimentar, que darle estabilidad Y especialmente una hija a la que... crió sola Para la que eso es todo Y... ella era mi principal motor Pensar en ella y en que tenía que hacer este sacrificio para que ella estuviese bien Porque sabía que la pandemia iba a llegar tarde o temprano a Venezuela Y ella no está conmigo, ella está en Venezuela y yo estoy aquí Pues ya con pensar en eso yo decía... valdrá la pena El sacrificio valdrá la pena Y seguro que ayudaste a muchas personas, Rosa Haremos una primera pausa aquí en Líderes A la vuelta vamos a seguir conversando televidentes con la soprano venezolana Rosa Martínez Que nos estará revelando más detalles de su otra profesión de enfermería Ya regresamos Seguimos en esta edición de Líderes hablando con Rosa Martínez Ella es soprano venezolana Ensayaba debajo de un puente y también deslumbró al jurado con su asombroso talento En el concurso Got Talent en España Rosa es enfermera de profesión y desde los inicios de la pandemia de COVID-19 Le tocó trabajar en residencias de ancianos a quienes les canta todos los días Rosa, cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Ver a los abuelos felices, ver a los abuelos reírse, verlos bailar, verlos cantar Me encanta cuando hay abuelos cantarines que cantan o bailan Y en uno de mis trabajos, porque tengo tres trabajos, pero en uno de ellos Se da más la oportunidad de disfrutar de la música y de la alegría que la música proporciona Ya sea por escucharla, por bailarla, por cantarla Y eso es lo que más me gusta Los momentos en los que los abuelos pueden reír, pueden bailar, pueden disfrutar Y se animan A salir de algunos cuadros de muchos de ellos que con deterioro cognitivo Que están en unas lagunas mentales Salen de ese lugar cuando escuchan música Y se alegran y se activan y se estimulan Ese momento para mí es el que más disfruto Rosa, más temprano hablaste de la musicaterapia ¿Cómo es esta conexión que existe entre la música y el cuerpo? ¿Nos puedes hablar sobre ello? Mira, la música, sobre todo en el caso de los pacientes Que necesitan alguna estimulación neurológica Es sumamente importante Y está bastante comprobado que la música te hace mover todos los sectores del cerebro Todos los hemisferios cerebrales se activan con la escucha de la música Y con la práctica muchísimo más Por eso es que yo hago musicoterapia a través de la práctica musical Porque nuestro cerebro se comienza a activar No solo para identificar y decodificar lo que está entrando por los oídos Sino que también nos hace recordar Nos hace coordinar Nos hace pensar en mover el cuerpo Y la conexión es sumamente Realmente una de las terapias más importantes Que se puede hacer al cerebro Puede tomarse en cuenta a través de la música De hecho, yo siempre le digo a los abuelos Para hacer ejercicio al cuerpo necesitamos movernos Pero el cerebro no nos lo podemos sacar de la cabeza Para empezarlo a mover para que haga ejercicio El cerebro se ejercita de otra forma Y una de las formas es recordar Otra de las formas es tratar de memorizar Y otra de las formas es escuchar Escuchar y conectar nuestro cerebro con nuestro entorno Con todos los estímulos que el entorno nos proporciona Y la música es un estímulo extraordinario Para conectar nuestro cerebro con el entorno Con el resto del cuerpo Y para generar coordinación Y sobre todo para recordar Entonces, ¿esta terapia a través de la música Ayuda a sanar? ¿Tú crees eso, Rosa? Digamos que científicamente No podría comprobarse No podría decirse que Sana orgánicamente Pero mentalmente sí Y yo considero que una mente Que la cura de todas las enfermedades Está en la mente Y está en la capacidad que tengamos de afrontarla Sobre todo yo, por ejemplo Que trabajé con pacientes con cáncer El estado de ánimo de los pacientes con cáncer Era definitivo Para lograr una recuperación Oportuna, pronta Y más rápida Que en un estado de ánimo positivo En un paciente Y eso lo hace la mente Si la mente está bien Si la mente se encuentra estable Pues podemos mandar órdenes A nuestro cerebro A nuestro organismo A través de nuestro cerebro Para que se sanen algunas cosas O para que se recuperen algunas cosas Y la música Que te hace entrar en un estado Distinto Digamos que yo considero En mi apreciación muy personal Un estado tan elevado Y de tanta tranquilidad mental Pues yo creo que sí te ayuda A tener una mente sana Una mente estable Que te genere Quizás estabilidad Para el resto del cuerpo Y la música es muy importante Quizás no te va a sanar el cuerpo Pero sí que la mente Y el alma El espíritu Es un tremendo plus Claro Entonces a subir la música A todo volumen A cantar y a bailar Rosa Es el momento De hacer una nueva pausa Aquí en Líderes No nos vamos a tardar Así que por favor Televidentes Continúen con nosotros La última parte De esta entrevista La tendremos a la vuelta Con Rosa Martínez Cantante venezolana Seguimos en Líderes De NTN24 Hoy conversando Con la soprano Y enfermera venezolana Rosa Martínez Quien en su audición En el concurso Got Talent España Cautivó con su particular talento A jueces y espectadores Logrando su paso directo A las semifinales De este concurso Lo que no es nada fácil Rosa quiero preguntarte Sobre la importancia Que tiene la música En tu vida ¿Qué significa para ti? Para mí Un gran sueño Alcanzado Digamos que un matrimonio Una relación Para mí Y es Lo que me permite a mí Mantenerme en paz Y drenar Porque me ha tocado Por ejemplo Afrontar muchas cosas Difíciles Sobre todo Con la enfermería Trabajé con pacientes Con cáncer Y luego me tocó Trabajar con pacientes Con COVID Y a través de la música Yo he podido drenar Yo he podido mantenerme estable Yo he podido Encontrar Una alternativa Que me permita Alejarme de todo lo malo O hacer desconexión De todo lo malo Que pueda pasar Y refugiarme Para mí la música Es un gran refugio Rosa ¿Alguna vez pensaste Que esta O que así va a ser tu vida? ¿Tú pensaste En alguna vez Llegar a la fama? Simplemente lo hacía Porque era lo que me gustaba Realmente la fama Está muy lejos De que sea Algo que yo quiera Yo me conformo Con que Me conformaba Con saber Qué era lo que estaba haciendo Con tener conocimiento real De De Lo que estaba ejecutando Y con Con tener El lenguaje Que todos los músicos tienen Y comprender el lenguaje Que todos los músicos Comprenden Me conformaba Con eso Luego Con el tiempo Si te llegué A tener aspiraciones De hacer la música Bien Hacerla correctamente Y lo más Este Audible Posible Lo más De la forma Que se pudiera soportar Y de la forma Que más le pudiera gustar A los demás Y bueno Hoy en día Pues La música O sea Yo lo que quiero Con la música Es ya Quizás No por fama Sino por Porque deseo Hacerme escuchar Con mucha gente Quisiera Cantar en grandes escenarios Quisiera cantar Para un público Numeroso de gente Con una gran orquesta Siempre lo digo Y ahora Me visualizo De esa forma Porque creo que Visualizarse Este No por ambición Sino por Por gusto Es lo más importante Sí Rosa Tú has dado un ejemplo De solidaridad De liderazgo Has estado En la zona cero Has ayudado A la comunidad Más vulnerable Frente al coronavirus Haces una labor Preciosa Rosa Te vamos a preguntar Aquí En este espacio Para ti ¿Qué hace un buen líder? Preocuparte Por los demás Ayudar a los demás Para mí Significa Tener empatía Y que Sepas que no eres Tú solo En este mundo Y que Quizás Si le tiendes la mano Al que tienes al lado Pues Eso te ayudaría Más a ti Que a la persona A la que ayudas Un buen líder Tiene que pensar Si cree Que el consciente Si considera Que tiene un propósito En esta vida O si considera Que no lo tiene Solo tiene Solo Tiene que pensar En que Si ayuda Al que tiene al lado Puede ser un buen líder Si se preocupa Por el que tiene al lado Si tiene empatía Por la gente Que está a su alrededor Puede ser un buen líder Definitivamente Rosa Gracias Rosa Martínez Ha sido un placer Tenerte aquí en Líderes Ha sido Una conversación Dichosa Gracias nuevamente Y serás bienvenida Siempre aquí en Líderes De NTN24 Muchísimas gracias Gracias por esta oportunidad Por tus consideraciones Porque me das el honor De participar en este programa Para dar a conocer Una historia Que quizás pueda Servir De reflexión O de Como un mensaje De esperanza A otras personas Que lo necesiten Totalmente de acuerdo Rosa gracias Y a ustedes A Televidentes Por acompañarnos Desde sus hogares Nos volveremos a encontrar En una próxima oportunidad Aquí en Líderes De NTN24 Buen día ¡Gracias!